Y tus pupilas, tus luceros, iluminan mi sendero y liberan mi mente después de sufrir. Ya no siento tanto miedo, ya sus besos yo me entrego, ya no soy prisionera de su nuevo infeliz. Yo en la cuella de tu cielo no me siento aventurera, es el que me envuelve, no se aparta de mí. Es un mente diferente que de mí se ha enamorado locamente, no me puedo resistir. Ay, tengo ganas de vivir, es un mente diferente.